Y llegamos cantándole al amor Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Por ti mujer puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Mucho más Y antes de ser mía Ya te quería Tú lo sabes ¡Princesita! 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 Y antes de ser mía Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía ¡Princesita! Y antes de ser mía Y antes de ser mía Ya te quería Y antes de ser mía Y hoy te quiero Y hoy te quiero Te quiero más todavía Mucho más Mucho más ¡Princesita!